La pesca en pejerrey con ceruelo ¿Dónde es eso? Ya estamos vendiendo pejerrey con ceruelito Genio, bien Vamos a ver que sale, vamos a ver que salga otro Viene, viene, viene ¿Viene? ¿Viene? ¡Eso! ¿Vamos a otro más? Vamos a ver si pico a otro más Pero tú la pico andamos bien No, no, pero dejala, dejala No, 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 no sé No hay mucha pesca No hay mucha pesca voy a hacer otra por la escuda para que le queda duda de que tu pica con el señor tenemos una enganchada, le damos bola, le damos bola, le damos bola, le damos bola le damos bola, le damos bola, le damos bola, le damos bola aquí te lo voy a poner, ahora voy a aplicar